Manuel Maciel fue reconocido por su trayectoria en el mundo del teatro por el Patronato del Centro Cultural Domingo Soler. En el marco del Día Mundial del Teatro, más de 35 años de actor y director de Manuel Maciel fueron reconocidos. Cada año el Patronato del Domingo Soler entrega un reconocimiento a destacadas personalidades de este ámbito. En esta ocasión la comunidad teatral reconoce a Manuel Maciel por su trabajo como actor, director de escena, productor y hasta gestor. Feliz, muy feliz, muy complacido, siempre uno se aboca a hacer su trabajo y no piensa en otra cosa, es más que hacer lo que tiene que hacer y que te lo reconozcan, bueno pues se agradece y se guarda en el corazón, muy complacido, muy agradecido. Todo es un día muy importante, el día de hoy, el Día del Teatro. El Día del Teatro que bueno, Víctor Hugo Arrascón Banda dice que todos los días debe ser el Día del Teatro, todos los días debemos festejar la posibilidad de la comunicación, hombre a hombre, cuerpo humano a humano, desde un espacio que permite mostrarnos un rostro a través del espejo que es el teatro. Asimismo en el acto se realizó en la Sala Luis Zapata del Centro Cultural Domingo Soler la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro que este año fue dividido por continentes tocando a Latinoamérica a la dramaturga mexicana Sabina Berman elaborarlo. Esto como parte de las actividades del Día del Teatro, además de la presentación de la obra Los Niños Sacrificados. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.